Granma es la mayor productora de arroz del país. Los daños agrícolas o industriales representan afectaciones para el encargo estatal de toda la nación. Produce el 32% de la producción de entrega de la provincia al encargo estatal. Nuestro plan es de 197.000 toneladas para este año que ya estamos concluyendo ya. Y esta provincia debe entregar 51.300 toneladas teniendo en cuenta que va a sobrecumplir su plan técnico económico en 7.000 toneladas. Los últimos días de lluvias dejaron huellas en varios municipios del territorio. Alrededor de 600 hectáreas quedaron acamadas. Lo que representa alrededor de 1.800 toneladas que están en esas condiciones. No podemos decir que es pérdida total, pues bueno, todavía un nivel importante de esas áreas se pueden recuperar independientemente del esfuerzo que haya que hacer para cosecharla. Los especialistas aseguran que se pueden reiniciar las labores en los campos. De mantenerse así ya mañana puede reiniciarse la cosecha. La provincia cuenta con seis molinos que se encargan del procesamiento del grano. En el caso de la molinería se restablecieron todos los molinos de nuestra empresa. Tenemos un ritmo diario bastante acorde al potencial, cerca de 500 toneladas diarias. Y un nivel de venta bastante importante que nos permitió ya cumplir con el plan técnico económico de la empresa. Los arroceros granmenses tienen plena conciencia de lo que su aporte representa. Los colectivos laborales, su dirección de técnicas, sus trabajadores han incidido y están muy embudidos en la tarea de cumplir con el encargo estatal, cumplir con las entregas al mincín. Está la cáscara, está el arroz seco en los secaderos y molinos. Y además hay una vinculación muy estrecha de trabajo con el mincín, las empas que recepcionan el arroz de las cinco provincias y con los compañeros en carga. En la provincia se sembraron más de 33.000 hectáreas del cereal en el año. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.